En el Auditorio del Pueblo de Zumbilla, ubicada en la calle Ejército del Trabajo, se están impartiendo diversos cursos por parte del programa Hábitat, promovido por la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. Mi nombre es Laura Zamorano Bus, soy licenciada en la educación escolar. ¿Qué taller da aquí en Zumbilla? Estimulación temprana. ¿En qué consiste este programa? Es para su desarrollo o personalización de los niños. Para hacer este tipo de actividades, muestran sus capacidades y actitudes que tienen para su desarrollo personal y social. ¿Nos puede dar alguna gente de alguna actividad que les conoce a ellos? Sí, miren, los gusanitos. Vamos a ver, el gusano lo trabajamos con granadina, las fresas, se le pegó papel china. Aquí, pues, fueron la izquierda y la derecha, ¿verdad? Lo que muchos no saben todavía, pero es la izquierda y la derecha. Si se dan cuenta ya, el 24 de febrero fue la bandera. ¿Y de qué lado vamos? ¿Qué día da sus cursos? De lunes a viernes, de 6 a 8. Es una invitación a todos los niños que tengan ganas de trabajar, para que vengan a crear aquí sus emociones y su desempeño, más que nada. Soy Ruda Alpizar y estoy a cargo de pintura para niños. ¿En qué consiste este taller? En que los niños pasen un rato agradable y que aprendan un poco de pintura. Ellos aquí conviven con sus compañeros, el taller lo damos de 6 a 8 y se les reparten dibujos. Aparte también, ellos a veces rayan, hacen un ejercicio para que calienten su muñeca, su mano, y empiecen a trabajar en el taller. De lunes a viernes, de 6 a 8. Chiquitamos a toda la comunidad, aquí en Ampliación Nozumbilla, estamos en el auditorio y los esperamos a todos los niños que vengan a tomar clases de pintura para niños. Soy Josepina Ana Jura, de enseñar karate. De lunes a viernes, de 6 de la tarde, y son de todas las edades de chiquitos, que más gratis como de 14. Y hasta las personas que más con lo que quieren. Es para que les enseñemos un poquito de entrenamiento, de entrenamiento personalizado, y técnicas para patear, técnicas de patear. Me gusta, yo soy el instructor del taller vivencial de autoestima. La parte de la autoestima es sumamente importante dentro de lo que es el desarrollo humano. El estar enfocando lo que es el desarrollo humano, se va a trabajar con lo que es el amor propio, se va a trabajar con todo lo que son los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Entonces, principalmente lo que son las depresiones, frustraciones, enojos, corajes. Todo, 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 todo esto se maneja para hacer una ingeniería mental. Que después es la parte para hacer una parte vivencial, y al final tener una repercusión en la parte de la acción de todo ser humano. Este curso se lleva a cabo todos los días de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Es un taller justamente para toda persona, desde niños hasta personas maduras. Generalmente a estos talleres acuden lo que son las mujeres. Y una de las cosas que aquí tenemos como aplicación es canalizar las emociones para trabajarlas. Si nos sirven, acrecentarlas. Y si no, desecharlas. Mi nombre es María del Refugio Juárez Ramírez y soy la profesora de Registro. Las personas que gusten asistir a este programa, ¿en qué hora le tienen que venir? De 10 a 12 de... ¿Invitaría a usted a la gente que venga? Claro que sí, que vengan a distraerse y aparte a capacitarse. Yo soy Gabriela Bernice Lozano, yo soy maestra, doctora de Cultura de Belleza. Estamos dando los cursos, implementando que las chicas vengan a adquirirlos. ¿En qué horario se proporcionan estos cursos? De 10 a 12, de lunes a viernes. Ampliamente son unos cursos que realmente les van a beneficiar mucho. Y más que nada, pues, por lo esencial que es ahora la belleza. Otros dos de los talleres que se están impartiendo por la mañana y que las profesoras no se encontraban por diversas situaciones, son el de Fuami, que tiene un horario de 10 a 12 y planificación familiar, de 9 a 11 de la mañana. Ambos de lunes a viernes. Reportó para Canal 6 Noticias, Yadira Ayala.